Muy buenas, hoy voy a comentaros un poquito lo que sería el Ejemplo 8 de la MSXLib, que es la librería que se utiliza en el MSXVR para poder generar juegos compatibles MSX de toda la vida. En este caso, el Ejemplo 8 consiste en un menú para ejecutar ROMs de 1632K. Tenemos un compendio de ROMs que podríamos tener en este directorio. Y entonces poder montar un menú con el que generar una ROM final que nos permita poder jugar a la ROM que queramos. Voy a ver el ejemplo para que veáis un poco el rollo. Le doy a ROM, lo que hace es ejecutar una ROM que ya hemos generado previamente y en ella tenemos un menú. Y si yo le doy a este juego, arranca y en este caso es el PC Quest. Entonces, esto funciona de la siguiente manera. Esto parte de aquí. Tenemos un TXT y en el TXT indicamos un título y un archivo ROM donde se supone que estaría, bueno, sería el asociado al título. Por ejemplo, aquí vamos a poner bcquest, ¿vale? Entonces, esto ejecuta el ROM1. Como solo tenemos una ROM, podríamos tener todas las que quisiésemos, pero en este caso solo tenemos una que se encuentra aquí. ¿Ves? ROM1 ROM. ¿Vale? Este es el bcquest. Lo ejecutamos. Veremos que se trata de este juego. ¿Vale? Es un juego de 32K. Y bien, una vez modificado el TXT, ejecutaríamos este script, el convert.py. Y esto lo que hace es abrir el archivo TXT y exportar los datos necesarios para la posterior creación de la ROM. Si ahora compilamos, compilamos nuestro ejemplo número 8 y esto nos genera una ROM. De tipo mapper, de tipo arciocho. ¿Vale? Y si yo esto lo ejecuto. He equivocado. No. Pues, no sé. Muy bien. Se ejecutaría nuestra ROM con el nuevo título que hemos puesto en el TXT. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, el script de conversión es un dos program de toda la vida. Y aquí lo que hace es convertir, por un lado, una imagen PNG a un punto DAT, que es el que leo leer a la MSXLip. El font PNG es un tileset de 32 por 8 tiles, donde está la fuente de letras. ¿Vale? El formato que podrá leer luego la MSXLip para cargar en Screen2. Y la función recursos fue, en este caso, el anterior GamesTXT, que hemos visto antes. ¿De acuerdo? Este se encarga de exportar un par de archivos, que luego se compilarán. Por un lado, el Recursos.py y luego el Include de ese Recursos.py, el Resources.h. Son dos scripts. ¿Vale? Uno tiene cabeceras y el otro sí que tiene los datos. Y en él, lo que vamos a generar es, de forma automática, una serie de etiquetas y de datos. ¿Vale? En este caso, vamos a mirar, por ejemplo, este de aquí. Y aquí que tenemos, tenemos que esta información de aquí, quiere decir que se irá metida dentro de los datos de la ROM. Y lo que vamos a tener es todos los strings. Estos son todos los caracteres, o sea, todos los textos existentes. ¿Vale? Esto que hemos escrito, que aparece ROM1, ROM2, ROM3 y en uno hemos escrito BCQuest. Pues, exactamente es esto, estos datos. Y aquí, cada archivo, que es lo que almacena. Como solo estamos trabajando con una ROM, está almacenando siempre la misma. Y luego, esto es un array, para poder acceder de forma indexada a los títulos y a los datos. Y eso ahora lo veremos luego. ¿Vale? Como son todas de 32, son el mismo archivo y todas son de 32 CAS, pues son cuatro bancos. ¿Vale? El... Resources. Resources. H.py. Pues simplemente son cabeceras. ¿Vale? Cabeceras y ya está. Es simplemente, esto hace falta porque lo vamos a incluir en otro archivo y va a servir para que el archivo sepa que existen esas etiquetas, etc. En este caso, es este archivo. Lo que sería nuestro menú. El example 8. El example 8. Carga... Bueno, aquí carga la fuente. Se indica de esta forma que la va a cargar, o sea, que la va a tener en la parte de datos de banco. ¿Vale? No estará en la ROM convencional. Estará, pues, lo que sería la parte que utilizaría el mapper, el archivo 8 para poder acceder a los bancos. Aquí diríamos que cada página tiene cinco ítems. Estas son propiedades para el menú. Aquí inicializamos el MSXLip. Configuraciones de cómo queremos inicializar el VDP. Pues con el modo de screen 2, los colores... En el SPINE no utilizamos SPINE, entonces aquí... Esto son cosas que se ponen por defecto. Apagamos la pantalla. Cargamos el... Cargamos el bitmap. Inicializamos variables. Actualizamos... La pantalla. Bueno... Y aquí... Básicamente... Lo que vamos haciendo es... Bueno, controlar. Si pulsamos hacia arriba, vamos cambiando los... Los... La manita esta que va señalando, cómo va cambiando de un lado a otro. Y... Al final... Bueno... Lo importante en este caso sería este, ¿no? El Play ROM. Que es el momento en el que... Eh... Se lanzaría la... 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 La ROM en cuestión, ¿no? Según el... El... Según el ítem que tenga seleccionado la manita. Entonces... Vale... Vamos aquí. Esto... Lo que hace es... Guardar en... Eh... Bueno... En este caso ahora lo que hace es obtener... Eh... Sacar de... Dentro de lo que sería el... El... La ROM del cartucho. Aquí sacaríamos la dirección y el banco. Y... Una vez tenemos eso, lo que hacemos es sacar la dirección de arranque del... Del cartucho. O sea... Todos los cartuchos llevan una cabecera de 16 bytes. Y en esta cabecera hay una... Hay un par de bytes. A partir del offset 2. Eh... Que indica... La dirección en la que arranca el cartucho. Entonces... Esa dirección la vamos a sacar. Y... Lo que vamos a hacer después es... Nos hemos reservado... Un área de RAM... Para poder escribir código. Y en el código vamos a escribir... Al vuelo... Pues un código en ensamblador. En este caso, este código en ensamblador. Que lo que hace es... Inicializar los registros del mapper AC8. En función del banco... Donde se encuentra nuestra ROM. Nuestra ROM que tenemos por ahí perdida en el cartucho. ¿Vale? O sea... Lo que sería la ROM del cartucho. Le decimos... Pues mira... El banco donde está es este. Y lo que vamos a hacer es... Setear... El mapper... Con ese banco. El banco... O sea... El banco más uno, más dos, más tres. Porque como mucho vamos a considerar... ROMs de... De 32K. Lo siguiente... Es... Una vez hecho esto... Hacer un salto... A la dirección de arranque del cartucho. Que es el que hemos sacado antes. Entonces... Inicializar el mapper... Y lo siguiente es un salto... A... A la dirección de... 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 De arranque. Con esta... Con esta... Con esta función. Con esta función. Lo que hacemos es... Lo que hacemos es... Eh... Directamente... Ejecutar... Eh... Ejecutar... Eh... Ejecutar... Este código... Que hemos... Creado el vuelo en la RAM... Lo ejecutamos... Eh... Bueno... Pues... Se encarga de inicializar el registro PC... Con esa dirección... Y... 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 Y hace que el código... O sea... Se ejecute el código a partir de esa dirección... Que tenemos en RAM... Y eso automáticamente lo que haría sería lanzar... Nuestro... Nuestro... Juego... Vale... Es... Es un poco complicado todo esto... Desde luego... Si uno no está familiarizado con... Con la programación... Pero bueno... Eh... He considerado un poquito... Explicar... Por encima... En vídeo... Cómo funciona esto... Y luego... Pues... Acompañado con la explicación en texto... Que tendrá el vídeo... Pues bueno... O si ayuda... A... A la gente a entender un poquito más... Eh... Que... Cómo se utiliza la MSX Libre... Y en este caso... Cómo se... Tiene un menú... Eh... Para cargar juegos... ¿No? Juegos sencillos... Porque luego... Si los juegos fuesen... También tuviesen Mapper propios... O sea... Fuesen juegos de 128K... De 156K... Eso ya implicaría... Un poquito más de... De... De complicación... ¿No? En este caso... Es más sencillito... Porque los juegos no... No requieren... No requieren... Eh... Mapeado... En ellos mismos... Es ubicarlo simplemente... Inicializar bien... El... El... Los registros del cartucho... Y entonces ya... Arrancaría... Pues nada... Eh... En principio... Ya está... Eh... Espero que os haya gustado el ejemplo... Y nada... A seguir... A ver si... Aprendemos cosas nuevas... Venga... Un saludo... Un saludo... Un saludo...